Tiene gente, ¿eh? En prisión ha ido. Cuento. Voy a hacer el misión. Compramos. Asegúra la extensión. Tu otro confedora, ¿o? Arno, arno. Qué tal, ¿verdad? Hasta luego, loco. ¿Cártel? Sí El enemigo ha salteado todo. Podría comprar... Hostia tío, algo en la tienda. Aquí tengo la puerta. Joder, crackeado tío. Ya, si... ¿Dónde sale el C40? El mismo de la tienda. ¿Es bueno? ¿O es bueno? Puto maricón. ¿Un segundo? ¿Un segundo? Venga, va tío. ¿Cómo me ha dado? ¡Uh! Increíble tío. ¿Me da? ¡Bueno! 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 Me ha quitado las armas tío. Nada. Ua 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 w enemigo en activo. Bajo de compras si queréis ¿Ha tido uno ahí? ¿En prisión? Nada más salir Draco, lo tienes nada más salir Mi madre me re bien ¿Hay alguien más? Va tío, al final de prisión sí No puede ser verdad tío No tío No puede ser verdad tío Bueno Pablo, Pablo, Pablo Nos aparecieron los putos Eso era mío, Pablo Hostia Mira, aquí tienes otra Aquí tienes otra Nos han subido, eh Nos han subido Por el otro lado O sea, nos van a subir No nos han subido todavía Vale, sí, sí que nos han subido ya No te lo devuelve el hijo de puta Es que me da tío Cuando la peña roba Encima compañero Si hay un buen enemigo Eh, han subido Me deja a mí el car este tío Es que de verdad Es que de verdad, no Me cago a ti Ah tío Bastante line, eh No tras el extrajón Ah tío, recarga ya, coño Roto Una rota ahí delante Una batido Otra batido No, una bala, una bala Me quedé sin balas No, una bala, una bala Me quedé sin balas Cabrón, tú Mira por qué De fallar el cuchillo De fallar el cuchillo De fallar el cuchillo, bro Bueno, bueno, bueno Nos han subido, peña ¿Pongo placas? ¿Vienen? ¡No! ¡Oigo! Debajo ¿Alguien me puede dar? Aquí hay otro car, eh Si te mola o algo No, mierda Yo llevo todo, mierda Tengo caja de placas, eh ¿Y este cara? Ah coño Sácame el cuchillo Vale, tío Vale, cuando quiero disparar Nada, ¿no? Si, si, si Horrible Nos ha caído un paquete aquí, eh ¡Hala! De flip de tú De donde el paquete, creo Aquí, eh Arriba, chavales ¿Dónde coño está, tío? Ahí, ahí, ahí En la puerta ¿Crackeado? ¿Qué? ¿Qué? Ah, eso es lo que me ha matado a mí antes Dos o tres veces, eh En armas, en armas Aquí delante Va, tío No me sube Hostia puta Lleva algo, tío Sí, hijo de puta No Apoyar, apoyar aquí Voy, voy, voy ¿Qué haces laggy, tío? Laggy, me cago en tu puta raza ¿Cómo ha sido? Vuelvo a subir Vuelvo a subir ¿De atrás? No, de abajo El paro Tocado Al tío No sé si tenéis ataque Para tirar al paro No Olvida el contrato Se acabó Mira quién tenía mi paro Hijo de puta Coge, se lo Coge, se lo Sí, sí Por supuesto Se lo ha cogido Charra animal, hijo puta El del paro Se ha bajado Bueno De precisión marcada Joder Joder ¿Se ha quedado? Esas caras las he podido llevar Están abajo, eh Blanco Crackeado Abatido Sí Tengo más, ¿eh? Y el otro roto Acaban de rasear, sí Yo bajaría por aquí, por izquierda, ¿eh? Joder, que pesa un tío Sube, sube, sube Joder, que pesa un tío Joder, que pesa un tío No Abatido, abatido Otra vez Muero ¿Suscríbete? Joder, que pesa un tío ¡No hay nada más! ¡Hostia, muerto a reanimar! ¡Que abajo! ¡Que abajo! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estimulante! ¡Arriba, arriba! No tengo, no tengo... Emisión, tú. Muerto. 20 kills, chaval. Agüita. Eh... MP40 y... Suiza. Ahí, ahí, hay que estudiar a Martín. Tienes que prepararte el futuro. No. No. Sí. No, no. 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 Gracias por ver el video.